No lo vi, disparé por disparar Tengo que ir, eh Y hay gente al frente a su turnico también Me ha matado, le disparan desde derecha Una gente de tren, ¿no? Sí Te va uno detrás, Wifly Venga, aguate Mira, yo me voy a intentar matar el hijo de la gamba Te va, te va, eh Si quieres lo atacamos a dos No, pero si cae uno Que cabrón Quédate con la placa Hombre, se lo faltaría, le diste una bala de pistola, cabrón No Hay unos que cayeron abajo de nosotros No Joder, que tonto soy, tío ¿Habristeis puerta abajo? Sí, yo Sí Pero hay gente abajo Sí, hay gente Escucho los pasos, cuando abrí puertos Sí Cuidado abajo, no Está en el tejado ¿Dónde salió, tío? No No Ay, Dios Estoy contigo, Marcos Claro, cuidado, cuidado Blanco Cuidado, güey, viro esto Vale Ah, tío, roto, tío Tío, uno No, puta escopeta, bro Puta escopeta, bro Después dicen que nerfearon las voces, bro Los operadores voces No se ven Es que no se ven Vale, se falla en menos estaría bien también Uh Whisper ¿La de aquí? Están por las azoteas, pero no sé cuán cerca Intenta, intenta sacarlos ¿Me cubres? Excelente Perfecto, perfecto, perfecto Bueno Tienes aquí mochila y armas Tiene chalecos para otro más ¿Y armas? Día hay chalecos para otro más De armas ¿Hay otro? ¿What the fuck? ¿Qué mierda de armas pillé? Hehehe Lo está derroto, eh Nada, es que yo soy más malo que él, ¿no? Pero, ¿Qué arma es esta, tío? O sea ¿Aca de cair un good luck? Ah, está aquí y ya ha pegado a mí, está en la esquina. Vale, tío. Bueno. Tenía armas, estaba en la azotea. Hay más gente debajo mía. Voy contigo. Un tiro entero. Hacia el arco, vamos. Está en el arco. Mana. ¿What? Se actuó. Se suicidó, o sea, le di a la rendirse. Sí. Estoy llegando. Mana. Fuera. El ataque, bro. Qué fucking madre el ataque. No. No, no me jodáis. Están aquí al lado ya. Vale. Nos meten en la casa de esta de ahí. Nos meten en la casa de esta de ahí para ponerme placa. Están en el túnel de aquí. Vale. Va a cargo. En un chance uno contra uno es imposible que os ganen, eh. Son muy, muy, muy malos. Sí, sí. A mí me... Es que... A mí me pilló metiendo placas, tío. Buah. Estamos aquí. Hace mucho. Tienes dinero, eh. Dame dinero, dame dinero, dame dinero. 43 metros. Están por el arco. Están por el arco, ¿viste? Dame el dinero. Toma. Si, f***. Pense que me ibas a dar tú. Me salían en el sensor de latidos, pero ya no me salieron. No me salen en el sensor, bro. Lo veo. Por allá. Lo veis, lo veis, lo veis. Están yendo. Los pilláis, eh. Tampo abierto. No creo que ni se sepan del ejemplo. Los he marcado. Mira a los... Matió uno, malísimo. En fin, lo maté, ¿no? Joder. Ahí está. Tocado. Ahí te vas. Descendiendo, enemigo. Vale, estoy contigo, creo. Está bien al techo. Matido. Derecha. Vamos a ir para revivir. Eh... 50 metros por aquí. 42 metros, son dos. Hay uno ahí. 73 metros, hay uno que va por la tienda. Está por ahí. Muerto el de la tienda, me he hecho placas. Tengo un coche aquí. Se pira. Ahí es uno abajo mío. Uy, fila, está suyo. Cuidado, por el arco. ¿En el arco? Sí. No, siguió right izquierda, hacia aquí. Como hacia el coche, más o menos. Sigue en el arco, sigue en el arco uno. En el arco uno. No. Este está aquí. Falta otro entonces. Ahí está. Aquí. Atrás tuyo. Otro detrás mía, detrás mía, por aquí. Me persigue. Buena marca, Edu. Está complicado porque para Marcos. Marcos, tú tienes que venir para mi Wifly. Tengo que subir la escala. Uno por ahí. Ya. Ya. Yo estoy muerto, Edu. Porque tienes que ir a primer por Wifly. Entonces eso va por Wifly. No. No, no. No estoy el mismo. No estoy el mismo. Joder. Si diera el caso que nos da tiempo, es subir desde aquí. Venga, tío. ¿Cómo? A ver si te da tiempo. Tienes que girar súper rápido desde el pico este. De aquí. Porque estoy en el otro lado. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí. Yo me he girado, espera. A ver. Ay, qué grande. Agáchate, agáchate. Ahí. Agáchate. 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 El tío ese da feo. Bueno arriba. Por favor, un silencio. Un minuto. Ok. Ahí. Arriba. Me espero, tío. ¿Te has ido tú? No. ¿No? No. No, tengo... No. En parque. Cuidao derecha. Wiffle. Wiffle. Derecha. Está ahí, aquí, aquí. Vale, ahora lo vi. Cuidao. No. A todo el de derecha... Está jodido. Roto. Bueno, todo está mal. No tengo ni idea de cómo le di, bro. No tengo ni idea de cómo le di. Vale, yo le rompí, solo le vi la cabeza. No lo vi, disparé por disparado. Tengo que ir, eh, pa' allí Y hay gente al frente justamente Me da miedo a ver What? Vamos, tío Buena Rematado, le disparan desde tu derecha, este Que buen Hay snipers a tu derecha, Mark Pero es que yo no veo nada, tío Con esta mierda Yo tampoco Lo juro Hay que pillar el muro ese, no es malo No, pero ha visto No hacemos coberturas, quien dispare No, 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 no Buah ¿Qué quieres saber? Mira, por ello, se ha sido uno Es que hace el muro ese Aguantad un segundo, a ver si he tomado un snipazo Quita marca Sí, lo acabo de ver, a uno Abatido, podéis pusear detrás del baño Izquierda, aquí Quinta marca Yo no tengo ninguna marca posta Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora ¿Cómo va a poder vivir? No te creo, tío, de verdad No te creo No te creo Era el cabatillo Hostia, pero te has quedado, ¿eh? Ese es otro, tío Pero tú no rematas No sé, yo flipo, tú Edu, ¿por qué no has rematado? Porque no lo vi Era un cadáver, lo que yo vi era un cadáver Yo pensé que nada más quedaba uno Pero tío, se lo tumbé y te dije ¿Dónde estás tumbado, cabrón? Nooo Yo ya quedo, bro, pa' arriba Ya quedo, bro No puedes No, dale, dale Vale, dale Júlio